En un centro, no fue en el motor, en un centro estaba trabajando con un niño con autismo Y estábamos trabajando el vaciado de jarra ¿Cómo es eso? Enseñarle que vaciara una jarra de agua a un vaso Me van a decir que qué estúpido, es tan sencillo y fácil como es Y pues él no tuvo otra más que meter así el puño al agua Y yo pensé que, va, qué problema, jalo la manita y listo, ¿no? Este chico tenía 14 años Y este... Media común, no sé sé Y nada, pues se levanta muy molesto No hablaba, no nada, pero estaba colérico Y sí, o sea, sí me arrojó contra un buró y me jaló el cabello Sí, me rompió la blusa Tuvieron que intervenir maestras para podérmelo quitar Y todavía golpeaba el vidrio, ¿no? Entonces sí, pues fui aprendiendo estos puntos en el caos Eso fue cuando recién iniciaste tu carrera ¡Gracias! Gracias.